¡Suscríbete! No, en casa está más segura. ¡Shadow! ¡Suscríbete! ¿Qué quieren? Te vas a venir con nosotros. ¡Ve a por la niña! No es a mí a quien tienes que temer, pequeña. Sino al hombre que tienes a tu lado. Que no sé quién es. Pero sí sé quién no es. Se lo digo yo o tú. ¡Anis! Vendrá por mí. Ahora vas a ver lo que yo veo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!